Oh, 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 oh Mun socialist Da, vila, k, k Tómalo de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómalo de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómalo de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te remagen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los weeknames ella sale a vacilar Duro, mi gata no parece a identificar por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina